Música Hola desquiciados, bienvenidos a la segunda emisión de Caduca Web Como han estado bastante tiempo sin vernos, la verdad prácticamente desde septiembre del año pasado cuando pues tuvimos una bronca con YouTube, pero pues esto ya es pasado hemos limado asperezas y pues estamos de nuevo aquí con ustedes Di la verdad cretino, te lo cerraron por subir video de hombres desnudos Bueno, tal vez la gran mayoría de la gente que está viendo este programa, si no es que todos, pues están por una razón Carly ¿Tú sabes cuál es la razón? Seguramente es por el sorteo que tenemos debido al quinto aniversario de Caduca Web Y pues si quieren enterar de cómo va a ser la temática, pues vean el final del video programa No dura mucho, créeme que también desearía que terminara pronto Ya no sabes ni cómo deshacerte de lo que no se te vende, qué vergüenza Y pues bueno, empecemos con la primera sección del programa El Rincón de Cartún Caducado Vamos a verlo La vaca y el pollito así conocida en América Latina O el Toribio y el gallinazo conocido en Españistán Perdón en España es una serie de dibujos animados producido a mediados de los años 1990 Y creada por David Face para Cartoon Network Trata sobre las aventuras de dos hermanos, una vaca y un pollo Sus padres son un par de piernas, cada uno sin torso Y casi siempre los hermanos son atormentados por el Hombre Rojo O mejor conocido como el Hombre del Culo de Mandaril Es una de las mejores series animadas de la década de los noventas No como esta mamá rachada de aventuras en pañales Que era un gran contenedor de estiércol Pero bueno, ya criticaré esa basura en otro programa La temática era simple eran dos animales de granja hambrientos Que animaban tragar traseros de cerdos y tortillinas de papa Sus aventuras siempre eran interrumpidas por sus amigos o por culo roto Perdón culo rojo Es una serie bizarra llena de emociones Más cuando el culo roto era humillado por sus fechorías Yo siempre me identificaba de niña con él Por las desgracias que me pasaron de niña Sin duda yo, madrona, te la recomiendo a ti niño Generación Z de zorronplón Z de sabueso Z de sal que pijas A mí la verdad de esa caricatura me encantaba Debo admitirlo que era un poco bizarra Pero cuando era niño pues no la entendía Pero ya de adulto veo doble sentido En todas esas cosas Pero está padre, a pesar de todo A mí también me encantaba esa caricatura Un poco bizarra pero muy bonita Ya sé gente que igual ya recorrieron el video Quieren ver lo que es la temática Pero falta la última sección Y vamos a incluir más secciones más adelante Pero por el momento solamente van a ser dos secciones Que fue la que vieron anteriormente Del cartoon caducado Y ahorita sigue lo que es El videojuego caducado Vamos a verlo Ay me da una alegría Como no tienen ni idea Por fin les voy a poder enseñar mi juego favorito Shadow Force No tienen ni idea Cuando iban a las maquinitas Ay Era tan hermoso Después llegó el recorcho Esto era una porquería Ahí va a empezar el gameplay Tienen que hacer Este Eh Tienen que hacer A con L Para poder sacar ese poder ¿Qué qué? ¿Qué está pasando? Creo que se fue la señal Espérenme tantito Ya te lo dije desgraciado Que mientras yo esté de encargada en el canal No va a haber ninguna mamarrachada de juegos retro Juega el juego de la morsa Eso es lo de hoy ¿Qué diablos es eso? Andale enséñales a hacer ese combo del zapatado suavecito suavecito Pero es que no puedo hacer el combo más rápido Es un poquito difícil No va más rápido ¿Qué pedo? Ay Eso es una porquería ¿Qué es esto? Es para que te introduzcas en otros mundos Y dejes a un lado tus juegitos todos culeros Que ya nadie recuerda A continuación vamos a dar a conocer los premios para los ganadores del concurso Ahorita vamos a enseñar los premios para el tercer lugar Es una figura de Masked Raider de Bandai Es algo así como Ultraman Y Un llavero miniatura electrónica de básquetbol De Mateo Y los regalos como segunda opción es una muñeca china O en realidad es japonesa de alguna serie Desconozco de quien sea Si alguien de la audiencia sabe Nos puede decirte De que serie pertenece Y Una maquinita mini arcade de Pac-Man Completamente funcional Y los premios para el primer lugar serían estas dos opciones que son Una edición especial de Sonic Y también tenemos un R2-D2 De control remoto Es como la edición que sacó Hasbro Pero se puede decir que esta es como de lujo Está más detallada No la hizo Hasbro Incluso aquí viene la marca SP Hero La verdad está muy bonito Esos son nuestros regalos de primer lugar Vamos a publicar en una misma encuesta Los dos productos que se pueden dar Por así decirlo En el primer lugar La gente va a votar Por cual de esos dos regalos les gustaría Que quedara como el regalo Por así decirlo Del primer lugar Solamente Este La votación va a ser Para que el producto Se ha seleccionado Aún así Aunque las personas hayan votado Por el producto que perdió Que no se va a regalar Por así decirlo Van a participar Siempre y cuando Hagan entrado en la encuesta Puedes participar en cualquiera De las tres encuestas Pero si saliste ganador en una Ya no vas a poder participar Las encuestas van a estar disponibles A partir del 11 de febrero Y van a cerrar exactamente A las primeras horas Del día 25 de febrero También Y bueno gente Llegamos al final De nuestro videoprograma Y espero que nos puedan seguir En la siguiente cápsula Los esperamos amigos Adiós